A raíz de la demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, en julio de este año, el organismo ICODELCO alcanzaron un principio de acuerdo para la reparación del daño ambiental acusado en el salar de Pedernales, en la región de Atacama. El contenido de la propuesta se conocerá luego que el Tribunal Ambiental de Antofagasta lo analice y lo evalúe. De autorizarse, la cuprífera podrá iniciar el desarrollo del proyecto estructural Raju Inca, que prevé una inversión de 1.200 millones de dólares y busca extender la vida útil de Salvador por 40 años. Ante el agotamiento del cuerpo mineral en 2021.